Bueno, gracias por la charla, muy sugerente de muchas cosas y hace pensar mucho. Yo quería comentar cosas que pasaron estos días con el mobile, con el congreso este. Bueno, se habló mucho de las posibilidades de los móviles y me extrañó, me sorprendió, me gustó una experiencia que hizo BTV, que es hacer el informativo, o hacer durante toda la semana los informativos hechos con móviles. Bueno, en lugar de usar todo el aparataje, ellos explicaban que en lugar de contratar un satélite para hacer cada salida que hacen, a cubrir un accidente, a cubrir lo que sea, hace años que trabajan con el 4G. Y esta vez era el desafío de decir, bueno, podemos realmente crear un programa que no tenga cámaras, que tenga el móvil como expresión, o sea, estamos hablando de una televisión comercial, bueno, se puede decir, ¿no? Y no solamente hacían la grabación en día, digamos, del informativista explicando, sino que también tenían periodistas dando vuelta que con el móvil iban grabando y editaban en el propio móvil y enviaban la... Entonces, bueno, me pareció muy interesante porque de algún modo es eso que decías tú del diálogo, de los mitos, ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo la gente ya, ¿no? En la calle de alguna manera, ¿no? Y la televisión un poco intentando resistir, ¿no? De seguir siendo el monopolio un poco informativo, de seguir siendo de alguna manera una tecnología que no le... dinosaurio, ¿no? Que no le pase por encima, intenta adaptarse y tomar estas posibilidades, ¿no? Y era un poco ver cómo veías tú todo este fenómeno de donde, bueno, que ya lo has explicado aquí, pero donde se ha creado un poco una transferencia de poder, por así decirlo, ¿no? Que la gente no solamente a través de YouTube, sino a través de otros medios, es la que informa ya, ¿no? Y ha roto también estos monopolios, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Hay todo un debate sobre eso, obviamente, porque tenemos la figura del periodista tradicional, formado en la universidad, etcétera, etcétera, el colegio de periodistas, etcétera. Y, claro, del momento que cualquier ciudadano tiene un móvil en el bolsillo y puede generar una información, una foto, grabar algo, se empezó a hablar del periodismo ciudadano, Juan Varela lo denominó el periodismo 3.0, y, bueno, ahí hay bastantes charlas, discusiones académicas y profesionales sobre este tema. Lo primero que dicen mis colegas periodistas o investigadores periodistas, no son periodistas, no son profesionales. Bueno, también podemos tener una definición más cerrada profesional, pero, no sé, llamémoslo informadores. El periodismo se está volviendo transmedia, o ya tenía bastante transmedia y cada vez lo es más. Volvamos a la época antes de Messi, AM. En la época AM, por ejemplo, en Rosario, había un accidente en el centro de la ciudad. Lo primero que llegaba era la radio, porque tenían el móvil de exteriores, que eran, iban un par en un coche, y salía, no, hubo un accidente, bla, bla, bla. Si el accidente era grande, llegaba el fotógrafo del diario y las cámaras de la televisión. O sea que a mediodía, o ya directamente a la noche, la historia se ampliaba en televisión. Al día siguiente la veíamos, la leíamos en el diario ampliada con, a lo mejor había una infografía, foto, una columna de opinión, el problema del tráfico en la ciudad. O sea que el relato se expandía de un medio a otro. La gente podía llamar a la radio, sí, yo lo vi, el chofer iba borracho, el otro se escapó, bla, bla, al correo de lectores, la gente escribió. O sea que el periodismo ya era transmedia antes, tenía las dos características. Claro, esto ahora se multiplica, se expande y se vuelve mucho más fuerte. ¿Qué sucede? Cada vez más la primera chispa informativa nace de los usuarios. La bomba en la maratón de Boston, las primeras fotos, las primeras noticias fueron Twitter. Cualquier gran evento noticioso así que irrumpe, lo más probable es que la primera chispa informativa nazca a partir de los usuarios. Cuando fue, mataron a Bin Laden, fue muy famoso, había un ingeniero pakistaní que a las 2 de la mañana tuiteó, qué raro, hay helicóptero arriba de mi casa, era un vecino. Y el tipo empezó a tuitear y claro, sin querer se convirtió en un periodista en el lugar del hecho. Después llegaron los medios, después llegó la información. Pero esto es cada vez más así. ¿Qué significa que le roban el trabajo al periodista? Yo creo que no. Lo que yo creo que si el periodista quiere competirle en velocidad a las redes, va a ir mal. Porque le van a ganar y corre el riesgo de, porque en las redes también hay mucha porquería, de engancharse en un discurso de porquería. Yo creo que ahí el periodismo tiene que llegar a, a lo mejor un poco más tarde, pero llegar con texto, información confirmada, etcétera, etcétera. Porque en velocidad nunca le van a ganar a Twitter o a otras redes. Y yo creo que va por ahí. Después respecto a la adopción, mire, justamente no para hacer publicidad del libro, en el libro de Ecología de los Medios, un capítulo de un colega brasileño, Denis Renaud, que él analiza desde la perspectiva de Ecología de los Medios, la producción más de crónica durante las movilizaciones en Brasil, en los otros años cuando fue toda la oposición al mundial, de periodistas con dispositivos móviles. Y militantes también en la calle, ¿no? Digamos, un uso ya más popular, político incluso, de la comunicación con móviles. Y por otro lado, a las empresas les permite bajar costes. Ya hace años se habla del periodista polivalente, ¿no? Quizá el modelo más avanzado que yo conozco lo tuvo la Agencia Catalana de Noticias. El periodista polivalente de la ANC, que tenía un periodista en BIC, o en Malleu, el MARC, que cubría eventos en la comarca de Osona. O sea, no sé, en esa época, no sé, venía Artur Mas a inaugurar una sala del hospital de BIC. Bueno, iba el MARC a cubrir. ¿Qué hacía MARC? Tomaba nota, sacaba fotos, sacaba una cámara, hacía unos planos generales, agarraba un corte de voz, alguna entrevista, se iba a un bar. Ahí escribía el texto de la noticia, seleccionaba un par de fotos, la encuadraba rápido, el vídeo lo mandaba en bruto al servidor central de la agencia, y bueno, y eso era, era un periodista cubriendo para todos los medios. Y además, tenía una polivalencia temática, que es un caso muy extremo este. A lo mejor se iba de la inauguración del hospital a cubrir un partido de patí, al Club BIC, y después se iba al mercado medieval. Y cubría todo. O sea, había polivalencia temática y polivalencia tecnológica mediática, digamos. Bueno, ahí obviamente las empresas tienen que reducir costes, porque volvamos a la pirámide, cada vez más difícil vivir de un único medio, para el profesional, pero también para la empresa. O sea, están reduciendo corte, están recortando por todos lados, más allá de la crisis general. Esto es ya un proceso que viene hace 10 años o más. Y obviamente, cualquier tecnología. Antes, un periodista de televisión salía a hacer una entrevista. Iba el chofer, el iluminador, el camarógrafo, el periodista, y uno que lleva el cable. Ahora, con suerte, van dos. Ya, bueno, la Corporación Catalana ya había hecho este modelo del periodista que iban dos de motocicleta prácticamente, estas unidades informativas. O sea, que es un proceso que viene de antes ya. Y ahora se agudiza. Y bueno, se confluyen muchas cosas, ¿no? Pero acá en el público está Arturo Catalán, que es un periodista del Mercurio de Chile, que viene todos los años a cubrir la Mobile Conference, o sea, que está informado. Después, si quieren, pregúntale a él, que sabe muchísimo de esto, mucho más que yo. Y no sé, bueno, tiene información fresca de acá, de la Mobile Conference. Hola. Pues yo... Buenas tardes. Hola. Estoy de acuerdo en esto, Carlos, pero yo creo que aquí como usuarios estamos perdiendo. O sea, esa especialización de los... Y no soy periodista, ¿eh? Pero un periodista que se dedica, por ejemplo, a temas políticos siempre, un periodista que se dedica a temas culturales, yo creo que ahí estamos perdiendo como usuarios. Está muy bien esta polivalencia, pero hay algo que no... Y yo entiendo los recortes, lo entiendo todo, pero como usuarios es chungo, ¿no? ¿Qué pierde el usuario? Ostras, pues quizás un pensamiento crítico, quizás del periodista político, mejor que te hace una buena crónica, un fotógrafo quizás especializado, no Marc, que lo hace todo y que lo puede hacer muy bien, ¿no? Pero no hay algo ahí que... No sé, ¿eh? Hay varias cosas. Por lo tanto, la calidad, llamémosla tecnológica. Les cuento otra anécdota de un colega, esto me lo contaban, no sé si decir el medio, una capital de provincia, un diario de capital de provincia. Un día viene el jefe de redacción, esto ya hace cinco o seis años más, viene el jefe de redacción y dice, bueno, a partir del lunes todos los periodistas van a tener una cámara digital y van a sacar fotos. No, porque nosotros somos periodistas, nosotros escribimos, el contrato, el convenio laboral, dice que nosotros solo podemos escribir. Señores, por cada foto publicada, 200 euros. El lunes estaban todo el mundo sacando fotos. ¿Se da cuenta el lector de la caída, de la calidad de una foto, de inauguración de una obra pública? Seguramente, si uno la mira, no tiene la misma calidad. O sea, el fotógrafo no perdió el trabajo, el fotógrafo profesional. Pero se dedicó a ciertas cosas, no sé, había un evento nocturno, alguna cosa más importante, digamos que se lo repreció. Pero después de muchas otras situaciones, digamos, ahí se acabaron las discusiones con ese tema. Obviamente que la calidad no es lo mismo. A ver si el usuario la percibe o no. Algunos sí, otros no, seguro. Y después respecto a la calidad crítica, yo te puedo decir, la mayoría de los columnistas de la prensa están bastante metidos en alguna cierta visión de la realidad, muy cercana a los partidos políticos. Cuando hay muchos blogueros que mantienen una independencia y tienen una libertad de escritura que no tiene un periodista en un diario. En eso yo creo que la polifonía salimos ganando. A lo mejor perdemos un poco en calidad, eso no lo discuto. No es lo mismo una persona que se formó para hacer cierta función técnica, escribir de cierta manera. Pero yo creo que en polifonía y en visión crítica y en poder ser la sociedad más transparente, de poder enterarnos más de lo que pasa, yo creo que salimos ganando. Hay que saber buscar, tenemos que desarrollar otras competencias. Muy fácil, agarrar un diario y leérselo y estaba todo ahí. Yo quiero saber ahora lo que pasa en Argentina. Es un follón. Es un follón porque mataron a un fiscal que estaba por denunciar el día siguiente a la presidenta. Imagínense el avispero que es eso. Bueno, en Argentina hay una decadencia muy grande del periodismo donde todos los grandes diarios, que eran más o menos de derecha, de centro, casi todos se han embanderado de manera excesiva. Entonces ya aparecen los viejos diarios de partido, todos. Entonces yo quiero saber lo que pasa en Argentina, me tengo que leer, ojear, escanear rápidamente cinco o seis diarios online de todo el espectro ideológico y además tengo que ver blogs, cosas que aparecen en Facebook y seguirla o en Twitter para enterarme, o tener una idea más rica de esa polifonía. Pierdo más tiempo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, tenemos que, si queremos saber, está bien, habría que enseñar estas cosas, ¿no? Yo justamente te voy a decir eso, que ahora en la educación un dels reptes que hay es enseñar a la gente a aprendre, a leer y a hacer esto, de decir, no me quedo nomás con el que dice uno, y el que no dice, anemos a esto, es decir, esto es complicado, y ya, ya, nosotros, en lo que es aquí, pues, hemos de enseñar al centro de estudios para una formación, pero no es la única que la gente a que nosotros le dediquemos fa, llavors, hemos de intentar buscar las diferentes maneras para que tothom pueda aprender los diferentes formats que tenemos ahora, es decir, la clase magistral ya no es la única manera, sino que la gente se espavila pel seu compte para formarse. También, llavors, esto hemos de tener, es decir, hemos de tener, al cambio de estar, igual que ya en los mitjans, i es muy rápido en la educación, como deías, desde el siglo XX, que estamos intentando cambiar y que continuemos igual, excepte que hayan cuestiones, como en la anterior sesión que hemos tenido de Alejandro Piscitelli, que nos explicaba, que ya hayan maneras diferentes que se hacen, pero realmente es un repte, yo creo que, a más a más, en la formación tenemos muy importante de ayudar, primero, los que están a la educación infantil, como decimos, los hijos, al cambio, pero si no, también a nosotros mismos, que hemos de aprender cosas que abans no calía, nomás que nos llegísim un diario y en teníamos prou, ahora hemos de aprender a leer de diferentes llocs. Si, cuando parlen de polialfabetismo, es eso, no es nomás leer y escribir, es tener estas competencias de confrontar información, detectar fons de información, que bueno, es importante eso, y no es un conocimiento de los nativos digitales, no, cal desenvolupar eso. Carlos, mira, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que las escuelas, justamente hace unos días estaban haciendo unas visitas a nivel particular como padre, y bueno, no porque ya se ha licenciado en comunicación, entre otras cosas, sino por el hecho de que todas se basan en datos, y aparte de los datos, datos, que hay muchos, no saben interpretar ni creatividad ni imaginación, que son las bases en las cuales se basa el transmedia, curiosamente, y no tenemos ninguna asignatura desde P3 hasta todo el bachiller que tenga alguna optativa en comunicación, en creatividad o en imaginación, y el otro momento que estáis hablando de los periodistas, perdonad, pero lo tenéis, el futuro negro, el otro día estaba en un congreso de comunicación, sí, sí, así de claro, hay robots que están haciendo ya los sketch digásemos las noticias deportivas del mundo, robots, o sea, que es cuestión de tiempo, y están saliendo abogados, o sea, que la lista va a ser larga, por tanto, el gran concepto que es la imaginación y la creatividad que nosotros, los de Latinoamérica y la península ibérica podemos exportar porque somos grandes exportadores, no somos exportadores de matemáticos, somos exportadores de otras cosas, siempre me pregunto cómo es que los productos transmedia no se incluyen de verdad en las escuelas desde la misma administración y de la Generalitat de Cataluña igual que la mayoría que estamos aquí, cómo es que realmente no ponemos dinero en eso, cómo es que no hay manera de hacer unos TEDs interactivos reales de matemáticas, no solo de inglés, de lengua catalana, de lengua castellana, es una pregunta que siempre me queda pendiente en muchos congresos que asisto y veo que sigo mirando y perdonaré, entre comillas, me aburro esperando que alguien salte con la vida brillante. Si hablamos de la industria ahora van a bajar el IVA del 21%. A ver, yo tengo hijos adolescentes, mi hija la semana pasada estaba estudiando de memoria las capitales de África. Mi hija que no mira televisión tiene 14 años, mira youtubers, el gap, como dijo una vez Castells, la diferencia, la distancia que hay entre el mundo de la escuela, que la hacen estudiar de memoria las capitales de África, que le entran por acá y mañana después el examen o chante el examen y le salen por acá. ¿Qué es eso? Yo no me pasó esto en un congreso de Estados Unidos, volví, un vuelo medio económico vía Londres, bajo en el aeropuerto de Londres para cambiar de avión y me compro la revista Wire, que es la biblia de la cibercultura, lo último, lo último de Silicon Valley, me la compro. La nota de portada eran estas gafas de 3D, Oculus Rift, que Zuckerberg había pagado 500 millones de dólares por esa empresa que eran dos chicos que estaban haciendo un prototipo, pagó y era la nota de la portada, era el Oculus Rift, estas gafas para 3D. Yo llego a mi casa, estaban mis hijos adolescentes y yo llego todo chulo del mundo desarrollado, venía de Seattle, vía Londres y le digo a mi hija, Lara, ¿sabes que Facebook acaba de comprar unas gafas 3D que no generan mareo? Y me mira y me dice, ah, el Oculus Rift, el Rubius hace 6 meses habló de eso. Y en la escuela le hacen aprender las capitales de África de memoria. Y mi otro hijo una vez, estamos charlando ahí, y bueno, me empezó a contar el día de, y me dice, no, el día de, el 6 de junio del año 44, llegaron los aliados a la costa de Normandía, pa, 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 y avanzaron, se pensaron que iban a llegar antes del verano a Berlín, pero los alemanes se hicieron fuerte del otro lado del Rhin, pusieron los tanques, ta, 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 y los rusos aprovecharon, avanzaron por Polonia y llegaron a Berlín en abril del 45, antes que los aliados. Y digo, ¿Luca, ¿quién es Napoleón? Tiene idea. Le digo, ¿no hay videojuego de Napoleón? No, deberían hacerlo. O sea, vemos esta distancia, ¿no? Y bueno, y lo sufrimos, las instituciones educativas son muy conservadoras, quizás porque están acostumbradas a reproducir conocimiento, que deberían también un poco más de crearlo, pero históricamente son lugares de reproducción de conocimiento y reproducen las prácticas. Y pasan a la universidad, hacen todos los niveles. Son instituciones que tienen una cosa muy de, que yo digo, la universidad, después del Vaticano, la institución más vieja occidente, tiene mil años. Ahora Boloña, Oxford, a finales de este siglo cumplen mil años. Salamanca también. O sea que, algo se debe adaptar la universidad, debe saber adaptarse, para aguantar mil años algo tiene que tener. Pero en este momento, yo creo que la estructura educativa está muy, no han sabido llevar este ritmo tan rápido de cambio, ¿no? Como que han quedado en el modelo industrial, el modelo del timbre, de la hora, de formar fila, bla, 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 muy ordenadito, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, bueno, yo creo que los chicos los metemos ahí unas horas, salen y vuelven a su mundo real. Yo siempre tengo esta imagen de la escuela cuando mis chicos estaban en la primaria, sobre todo las madres, cuando salían de la escuela a las cinco, les daban el móvil al hijo, o la hija. Era el pasaporte, volviste a tu mundo real, acá tenés el móvil. O sea, te sacamos esa película en blanco y negro, muda, en cámara lenta, que pasa ahí dentro, ¿no? Y bueno, pero bueno, o la escuela se adapta, o la realidad va a seguir adelante, y los chicos hacen sus cosas y aprenden. El proyecto este que tuvimos la suerte de que nos aprobaran abarca nueve países, son casi veintipico investigadores, y queremos hablar de lo que hemos llamado el alfabetismo transmedia, o transmedia literacy en inglés. El alfabetismo mediático, la media literacy tradicional, que era enseñar a los chicos a hacer un consumo crítico de los medios, que está bien, sobre todo la televisión, y era que empezaran a hacer cosas con los medios. Nosotros les dimos una vuelta de tuerca para hacer un proyecto, digamos, complementario de ese tipo de enfoque. Queremos investigar qué están haciendo los chicos con los medios fuera de la escuela. Cuando decimos medios hablamos de videojuegos, hablamos de producción de fanfiction, blogs, redes sociales, bueno, ¿dónde aprenden a hacer todo eso? No es que lo están haciendo todo, quizá una minoría, pero en cada aula seguramente hay un par videojugadores, hay un montón. Y otro está haciendo algunos fanfiction, ¿dónde aprenden eso? ¿Cómo comparten el conocimiento? ¿Cómo tienen un problema? ¿Cómo lo solucionan? Porque ahí los maestros ni se enteran, nunca les van a preguntar ni a los padres. Mi hijo aprendió a usar un simulador de vuelo mirando videos, leyendo aquí y allá, compartiendo, entrando en un foro. Bueno, ¿dónde aprenden todo eso? Y el proyecto culmina, queremos hacer un kit para el profesor, para una vez detectadas estas competencias, si el profesor ve que dentro de su aula hay unos chicos que tienen estas cosas, o que son usuarios avanzados, llamémoslo así, poder aprovecharlos dentro del aula, explotar estas competencias, adquirir afuera de la escuela, aprovecharlas adentro. Es un proyecto de tres años que empieza dentro de dos semanas oficialmente, ya estamos trabajando hace seis meses, pero oficialmente empieza el primero de abril. ¿Alguna pregunta más? Ya está, pues muchas gracias por la participación y hasta luego.